Firingo, ¿cuál es la situación? Echa para acá, explícame. No, no, echa para acá. ¿Cómo fue? Todos los muchachos que vinieron asistir, no le están llevando bancana. ¿Eso no es tuyo? No. ¿Eso es que? ¿Incautando los CD pirateados y eso? No, lo de muchachos. ¿Lo de qué muchachos? El que nos surta. ¿El que nos surta? Sí. Ah, ok. Quítate del medio. No, vino el mismo, padre. Estaba agarrando el mismo por su CD. Ok. Ahora tiene que ver. Ok. ¿Cómo se hace los CD? Ok. Amigo, ¿los CD son suyos? ¿Todo eso? Espano, ¿usted me puede explicar qué es lo que pasa? No, sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Tú eres el que los vende los CD? Permiso, permiso. Pero, ¿tú puedes explicarme por qué te detienen? Dime, pana, no hay problema. Sí, todavía. ¿Tú eres el dueño de todos esos CD? ¿Esa película? Estoy esperando por ellos y me detuvieron por ese borde o nada. ¿Te detuvieron? ¿De dónde tú eres? Está bien, ok. Ok. Gracias. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!